Confesión Soy cancionero, soy un viajero En este mundo de la emoción Suspiro de pronto, olvido lo bueno En este caso mi volcán se apagó Maldita decisión que se me entra en la niebla No sentir lo que grita el corazón Eres tú, solo tú, amor Confesión, confesión Prendo una vela y le pido a los santos Sigo la vía, lo duro que anhelo Pero sin ti mi alma se queda incierto Y cada vez que tú me miras morena Mi corazón empieza a palpitar Como ayer esto no hay amor Yo sé bien que todo lo que tengo Te lo debo a ti Volvó el teléfono a sonar Siento que me vas a llamar Y me responde un no Sé que soy el culpable Sé que soy el culpable Siento que me vas a llamar Maldita decisión que me vas a llamar move around when you're feeling arraig move around when you're feeling arraig Jamie, on the contest you're feeling arraig I am missing you're feeling arraig ¡Vamos! ¡Vamos!